¿Dónde va él? ¿Dónde se de eso? Ven, ven. Ven, ven. Mira allá, la pila. ¿Dónde le va? Joan, que atén la puerta para que lo manden para allá. Es que no se ve. La pila. Mira allá. ¡Eh! 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 ¡Váyanse a allá! ¡Váyanse allá! ¡Eh! ¡Ahí, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡A reportarse! ¡Oh! ¡Derecho, derecho allá! ¡No! ¡Derecho! ¡Ah! Este es el Ministerio Escuadrón del León de la Tribu de Judá, entregando bolones, paletas a los niños de esta comunidad, peinándolos, recortándolos, dándoles cepillos de dientes, pastas, jabones, artículos de primera necesidad a esta comunidad, el bateí. Ven, chiquito, ven. ¡Gracias!